Seguimos con más restos diurnos y ahora sí, estamos en compañía de Fabricio. Fabricio está a cargo de Tinewood. Tinewood. ¿Cómo andás? Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Estoy muy contento. Un gusto. Un gusto. Hablamos brevemente ahí un ratito de música y otras cosas que ahora vamos a interiorizarnos. Primeramente, hoy a la noche, ¿qué va a pasar? Hoy a la noche se presenta Hacia dónde van los chicos, que es un disco que mañana cumple un mes. Se va a presentar junto a Los Pichucos, que es una banda instrumental de acá de Córdoba que va a tocar antes de Tinewood. Y va a estar muy bueno, es una linda propuesta, va a ser divertido, súper accesible. Las entradas están a 1.500 pesos. Va a estar divertido, va a estar bueno. Hablamos entonces, si te parece, de este EP, que seguramente ya venís trabajando hace un montón. ¿Hace cuánto? Y la producción del EP duró alrededor de tres años. Sí, sí, es un tiempo. Bueno, cada uno va, no sé si tuviste la oportunidad recién de escuchar a los chicos de la obra anterior que decían, la tenemos una de las horas listas en cuatro meses, hay otros que están también tres años, un año y medio. Eso pasa, es normal, me parece. En este caso, ¿por qué fueron tres años? Porque así se dio la producción, porque hicimos un trabajo muy meticuloso, si se quiere, mucho. Primero tuvimos etapa de pre-maqueta, después etapa de maqueta, etapa de grabación. Tenés jornada de, primero que no sea grabación de baterías, se alquilan baterías. Lo mismo con cada instrumento y después, bueno, la etapa es en que te pones a chequear la mezcla, todo. Pero son todas cosas que son de poquito, es poquito tiempo cada cosa, pero el total se hace, se hace bastante grande. ¿Cuál es el, de todo ese trabajo, esos tres años, cuál fue el desafío o el obstáculo que se transformó en desafío? Y después, listo, ya está, acá lo pasamos. Y el otro que vos dijiste acá, de taquito salió. Que capaz que no te lo esperabas. Sí, sí, vos sabés que, bueno, tuve la suerte de que fue todo muy cebadero y que, así como decís vos, medio de taquito. Lo que pasa es que no sé si de taquito, en todo hay laburo y para que haya salido de taquito previamente hubo un trabajo. Y el punto así que dije que se me complicó un poco, yo creo que más que en temas de producción, fue en temas personales como de la espera. Porque, bueno, al principio, viste, iba a tardar un año la cosa y cuando me di cuenta ya iba un año y medio. Y estimaba que a los dos años ya iba a estar y resulta que después tenías que esperar unos meses más. Y ese fue un poquito el desafío y el aprendizaje, ¿no? Porque, nada, en este... Aplacar la ansiedad. Claro, totalmente. Y aprender... Menos cero, menos tres. Menos tres, sí. Para hablar en el modo audio que seguramente lo habrá visto al ser el menos tres. Olvídate. Este, y nada, y aprender eso que, bueno, es así, así funciona. Genial, entonces. Sí, sí, sí. ¿Estás satisfecho con esto? Totalmente. Totalmente. Estoy muy contento con los resultados. Quedó todo como esperaba que quedara. En algunas cosas las expectativas fueron incluso superadas. Y nada, viste, más que nada estuvo bueno porque traté de divertirme, de disfrutar el proceso. Me gusta disfrutar el proceso. Genial, genial, genial eso porque, bueno, hay gente que por la ansiedad dice, no, ¿cuándo va a llegar, por decirte, el toque es a la doce en este caso? Y no, tal vez, esto que estabas viendo de a ver si está al menos tres o... Claro, sí, sí, sí. O nos fuimos con algún beat, con alguna cosita que vas a ir tocando. Sí, sí, totalmente. Yo calculo que también cada uno lo percibirá a su manera. Y, bueno, este es el lugar desde el que me tocó verlo y, como te digo, estoy muy contento y no solo con el resultado, sino con el proceso. ¿Qué influencias hay en el disco y en tu toque, en la forma como por ahí? Te pregunto las dos porque capaz que el disco vos tenés pensado, en la maqueta sale algo, pero después el toque puede aparecer ahora, en otros trabajos. Sí, yo creo que de toque hay mucha influencia a nivel de guitarra, porque no tengo mucha influencia, no sé, de violeros como... En un principio, ¿no? En un principio de violeros como Slash, Bonele, Jimmy Page, ¿viste? Soy muy de ese palo. Pero, bueno, como digo siempre, para mí es una cuestión de que no solamente estoy influenciado por eso, sino por todo lo que consume uno. Bueno, me refiero a revistas, libros, entrevistas que ves por cualquier plataforma, lo que sea. Por ejemplo, si te pregunto así rápido, ¿qué se te viene de entrevistas, libros o lo que consumas? Que esté presente y que tal vez se repita, que esté ahí desde siempre, nada más que van cambiando, leen mente esos nombres. Sí, sí, no sé si te podría decir por qué es grande la cantidad. Claro, yo creo que es muy de todo, claro. Yo creo que es muy de todo, porque alguna vez, no sé, me he puesto a mirar la entrevista de Charlie García, como podés ver, entrevistas de, no sé, un productor más tranqui, ponele... Puede pasar un... Hay mucho que ver y nada, uno al ver me parece que se va nutriendo casi inconscientemente de todo eso que después emerge sin siquiera pensarlo. Tu formación es así, hay estudio en la facu, en un terciario, más bien autodidacta, las ganas, ambas cosas. Sí, sí, no, mi formación musical es full autodidacta, yo siempre estudié autodidactamente con profesores particulares y demás, pero bueno, siempre desde ahí. Y bueno, en 2020 intenté empezar en una facultad de acá de Córdoba, resulta que justo cayó la pandemia y yo por temas de trabajo, que también se me modificaron mucho los horarios con pandemia y todo eso, bueno, se me imposibilitó y bueno, decidí continuar hasta el día de hoy autodidactamente. Genial. Está tal vez en planes. Sí. Le digo... Me gustaría tener un título algún día, sí, sí. Excelente. Pregunto porque, viste, cada uno va como viendo a ver qué hay. No, no, sí, sí, algún día me gustaría tener un título, pero eso sería más un logro personal, viste, más... Bien personal, claro, no, no, perfecto. Sí, sí, y sí, yo creo que todo tiene su lado bueno, ¿no? Porque el estudiar autodidactamente te da cierta libertad a estudiar, viste, puntualmente las cosas que te gustan y a partir de eso, viste, siempre se va generando un nuevo gusto de otras cosas y capaz que empecé a estudiar una cosa y terminaste allá re lejos en algo que nada que ver y aprendiste de ambas cosas. Y después lo que tiene la facu es que calculo que tiene esa cierta exigencia que te mantienen en un camino, en una línea y bueno, por supuesto que hay personas que establecieron eso a partir de un montón de conocimientos y demostraron que está bien esa forma de estudiar y creo que de ambas formas hay algo muy positivo que sacar. Genial, genial eso. Contame del EP qué tema vino primero, si fuiste como trabajando con la purísima inspiración o vos dijiste quiero hacer algo de un posible disco, empezaste a juntar cosas que ya tenías antes, las fuiste trabajando todas a la vez, ¿cómo fue eso? En realidad el orden de las canciones sigue apareciendo una después de otra por supuesto pero no te sé decir en qué orden porque la mayoría de las canciones, o no, todas las canciones fueron de mi vida, de la etapa de mi vida entre los 15 y los 17, 18 años, quizá un poco antes de los 15 y el trabajo es justo como decís vos, viste por ahí trabajando en manera conjunta con todo, siguiendo una línea, haciendo que todo siga una línea porque bueno el EP tiene cinco canciones que cumplen con esa línea, con ese camino que seguimos y quedaron otras canciones afuera justamente por no cumplir con esto y por eso te diría que fue un trabajo un poco más conjunto de todo, más como viéndolo como disco que como canciones individuales. Hablando de estas canciones y demás, elegí la que quieras y te invito a que, ya que tenés la guitarra encima, que sería un placer. Vámonos, esta canción se llama La Campana. Todo el día te mire, tanto tiempo nena, me miras de vos también. Parece, reconoces, mi mirada tierna, yo te extraño a vos también. Y yo quiero verte alguna vez, darte un beso y más después, invitarte a comer. Hablarte un rato y conocerte otra vez, vos me entendés. Yo te tuve y no supe quererte. Y la campana de tu voz, sentás con él, no puedo entrar a tu cama. No puede ser, ya son las seis, las seis. Y la campana de tu voz, sentás con él, no puedo entrar a tu cama. No puede ser, ya son las seis, las seis. Y la campana de tu voz, sentás con él, no puedo entrar a tu cama. No puede ser, ya son las seis, las seis. Y la campana de tu voz, sentás con él, no puedo entrar a tu cama. Esto, cuando vos quieras, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Que vengas más adelante, ya lo sabés. Te voy a hacer mi pregunta ansiosa. Es decir, hoy sabemos que vas a presentar este EP, que me recordás el nombre del EP. ¿Hacia dónde van los chicos? Este EP va a estar hoy a la noche, ¿en dónde? En Teatro Sala 12, ubicado en la calle Santa Rosa, al 212. Genial. Vas a estar presentando este disco, vas a estar ahí con los pichucos y toda la cuestión. Pero ya hay cosas nuevas, ya estás trabajando cosas nuevas ahí. Esto genera como el empuje para, no sé si dos discos más, pero algo, un trabajo, un algo para más adelante. Sí, totalmente. Yo creo que este es el primer trabajo discográfico que tengo de muchos. Porque así lo quiero, qué sé yo. Pero me gusta, siempre hay algo en lo que trabajar y siempre me pasa que surgen cosas nuevas. Y a partir de algo que surgió, ya tenés algo que hacer. Entonces, sí, sí, la respuesta es un contundente. Sí va a haber siguientes trabajos discográficos. Quizá el próximo sea un single. O quizá un EP más, no sé, todavía no lo sabemos. Pero le tengo ganas a un single. Y bueno, todavía no se empezó a producir nada. Porque bueno, es muy reciente lo del primer disco todavía. Pero que las ganas están, están. Excelente, entonces. Estimado Fabricio, todos los éxitos para hoy en la noche. Para todos los toques que vengan próximamente. Y bueno, ha sido un placer y será hasta la próxima. Hasta la próxima. El placer es todo mío. ¡Gracias! ¡Gracias!